El segmento de los vehículos industriales pesados, es decir, los grandes camiones, es el nuevo reto de Hyundai para ampliar horizontes en el futuro. La marca coreana se encuentra actualmente llevando a cabo estudios de viabilidad para que sea una realidad, pero el fabricante de automóviles afirma que hay muchas posibilidades de que su nueva estructura de camiones se convierta en una solución factible, de ahí que quieran ofrecer en el mercado europeo la cabeza tractora que tenéis en pantalla, el X-Tien. Se trata de la evolución total de la serie trago con presencia en el continente americano. El Hyundai X-Tien se caracteriza por un diseño actual y aerodinámico y por contar con una gran eficiencia y ahorro de combustible. Ofrece una cabina más grande y confortable, además de inteligente. Otras de sus cualidades son las de ofrecer una visibilidad excelente o un radio de giro superior a cualquier otro tractocamión. Su motor de alto rendimiento cuenta con 520 caballos de potencia y sistema SCR de bajas emisiones. Hyundai es en la actualidad el decimosegundo fabricante del mundo en el campo de los modelos industriales. Con el X-Tien, entre otros modelos, pretende ampliar las ventas hasta 2020 para situarse en el quinto puesto del ranking mundial.